¡Ay, espíritus que vuelan por ahí en la matelulo! Que no me vayan a dejar caer porque de pronto me quiebro la nuca. Detrás del personaje de la bruja Dioselina y Triqui Traque, se encuentra Gustavo Villanueva, un hombre que ha luchado contra viento y marea para demostrar que lo suyo es el humor. Un psiquiatra me dijo, usted no puede hacer ese trabajo. Dedícate a otra cosa, ahí te vas a estresar. No tienes capacidad de atención, de memorizar un libreto, no puedes dirigirte a un auditorio porque algo te va a desconcentrar. Bueno, en fin, me mostró todo lo que no podía hacer. Me tocó irme en Transmilenio. ¡Ay, Dios mío! Me subo yo en ese aparato y arranca y me fui hacia atrás y le caí encima a un señor. Le dije, ay, señor, qué pena, no, no. Me dijo, ahí lo tiene a la orden. Aunque un médico le diagnosticó un trastorno bipolar y le dijo que se dedicara a otra cosa, él siempre creyó en su talento. Y sí tuve muchos tropiezos, pero... Como ser humano con ciertas adversidades que plantea el universo o la naturaleza misma, me dio la tarea de luchar contra eso. En el camino, pues, en mi parte personal tuve mucha inestabilidad en la parte sentimental. Me dieron la espalda muchas personas que no creían en mí, pero mi caracol siempre estuvo ahí, apoyándome. Pese a los pronósticos médicos, Triqui Traque siguió adelante y demostró que lo suyo era hacer reír. Y efectivamente empecé a sentir cierta inseguridad para salir a escena, pero luchaba contra eso. Empecé a leer libros de motivación, empecé a estudiar la biografía de Thomas Edison. Bueno, de muchos personajes que no han creído esa realidad que les han planteado, sino que han creado la propia realidad. Y creo que es lo que hice. Decidí renovarme cada mes. Decir, voy a prepararme para trabajar este mes, voy a prepararme para trabajar este otro. Sí. Voy a hablar de gente fea, espero no herir susceptibilidades. Gustavo siempre quiso hacer parte de Sábados Felices y luchó día a día para conseguirlo. Su vida cambió desde que lo dejó todo y viajó a Bogotá para participar en el programa. Eso es bendito, el 31 a las 12 de la noche, sí. Por cada campanazo se va metiendo una uva. Digo, ¿cómo? Ay, no, ¿cómo se le ocurre? Por la boca, sí. Claro. Siempre fue mi sueño formar parte del elenco de Sábados Felices. De hecho, dentro de mi proyecto de vida me preparé actoralmente para hacer muchos personajes en los skets y me preparé futbolísticamente. O sea, hice casi las dos carreras paralelamente solo para prestarle los servicios a Sábados Felices. Con ustedes, nuestro orgullo, Jaime el Flaco Agudelo. Y no se equivocó. Gustavo no solo se convirtió en parte del elenco, sino en uno de los libretistas del programa. ¿Qué hay del hijo suyo, el que usa arete? ¿Va a montar una peluquería? ¿Ese muchacho por qué le dio por eso? Si yo se lo estoy trabajando acá con brujería, para que él adelante. Hasta lo estoy chuzando en un vudú. ¿Qué será? Aquí nomás tengo el muñeco. Ah, no, no. Antes de participar, el encargado de hacer casting vio lo que traía y me dijo no, hermanito, usted no sirve para esa vaina. Dedíquese a otra cosa. Entonces yo me le acerqué y lo miré a los ojos y le dije dentro de poco yo voy a ser uno de los principales libretistas y actores de este programa. Y ahí soltó la carcaja y dijo no, no, no. Es igual mejor chiste, hermano. Ay. Ay. Me acuerdo cuando le daba clases de baile a Moisés Angulo. Sí. Llegar a ser parte de Sábados Felices no fue fácil. Y solo después de ganar 37 programas en serie, el director le dijo que hiciera parte del elenco. Ya en el segundo programa que grabé pasó algo mágico. Y es que Carlos el Mocho Sánchez era mi ídolo. Siempre lo había ido latrado. Me fascinaba como todo lo que él hacía, la cleope, sus actuaciones. Y él estaba de jurado en el segundo programa. Hice a la bruja Dioselina, le encantó, se toqueó de la risa. Y cuando él dio el fallo del jurado, él dijo, no, no, definitivamente gana la bruja. Y ahí para acá yo creo que mi vida se fue parte de Dios. Es verdad que aquí en el batallón hay soldados que lo violan a uno. Ay, mi amor, o lo que sobra aquí, oiga. ¿Verdad? Cuídese. Anoche nomás me tocó coger uno a tromparle, reventé esa jeta para que respete. ¿Te iba a violar? No, no quería. ¡Oh! Y el director me llamó y me dijo, venga, Triki, ¿de dónde saca esos chistes? Me gusta lo que está haciendo el trabajo. Yo le dije, no, yo tengo una formación en arte dramático y escribo, y me gusta personificar, y me apasiona Sábado Feliz. Entonces cuando él me dijo, ¿te gustaría formar parte del programa como libretista y actor? No, pues yo en el momento yo decía, no, pues, ah, pues, sí señor, pues miremos, a ver, pero por dentro estaba saltando el bufón, el ego, el niño interior, estaba llorando, estaba llorando. De hecho, cuando salí a la oficina, me encerré, me encerré en un baño a llorar, literalmente, un rato. Fue algo maravilloso. Han pasado varios años desde esa primera presentación, y este humorista que se ha convertido en un maestro para cientos de sus colegas, afronta la vida con ganas y no deja que nada lo detenga. El que sí está muy mal es mi esposo. Ay, no, no, no. Llevao, me desayuna bien, me almuerza bien, pero no me quiere comer. ¿Para eso qué? Pasado muchos años, interpreto a la bruja Dioselina, hago la pati con piroberta, hago a triquitraque. Me he sido tan osado que según lo que me decían algunos especialistas de la ciencia médica, yo no podía usar los dos hemisferios del cerebro. Y hago un ejercicio donde hago el político y la vieja Lupe, donde se manejan ambos al tiempo y lo logro a cabalidad, donde requiere un 100% de concentración. Entonces, todo eso se convirtió como en un reto para mí. Y día a día, lo afronta. Vamos a ver el político dando su discurso. Y vamos a ver a la señora Lupe, que es la que vende los artículos. Sí, son productos naturales que curan absolutamente todo. ¡Queridos colombianos! Me metió un barrio peligroso y me dieron... Por el anón es que se curan casi todas las enfermedades. Vea, yo le daba esa fruta a mi hija desde que ella tenía como 15 años. Yo me atrevería a decir públicamente que Sábados Felices es el amor de mi vida, de mi adolescencia, de mi juventud. Y... Y estaba dispuesto a jugarme toda la vida por una vuelta de la ruleta. Y de hecho lo hice y gané. No fue fácil. Sin embargo, después de ganar ese primer programa, gané asombrosamente 37 programas en serie. Gustavo Villanueva convirtió a Sábados Felices en su segundo hogar. Y después de años y años de experiencia, solo le queda darle un consejo a las futuras generaciones. Usted me tiene esa envidia porque sabe que yo soy una chica in... Sí, inmunda. ¡Ay, no! ¡Qué es un mírido! Míreme, mi amor, vea, míreme, vea, míreme, vea. Vea, yo sí soy in. Sí, inflada. No hay obstáculo insuperable para una fuerte determinación en la vida. Si la tienes clara, si tienes clara la misión que viniste a cumplir aquí, debes encender ese deseo ardiente y acompañarlo con una fe absoluta e indudablemente con una determinación y perseverancia. Hay algo muy importante y es la resiliencia. Nos vamos a caer muchas veces, pero más allá de sentarnos a llorar, que muchas veces es necesario, lo importante es sacudirse y pararse. Yo hoy por hoy recorro todo el mundo. Sí, para mí es todo el mundo. Vamos mucho a otros países. Financieramente logré estar bien, estable. Le doy gracias a Caracol y gracias a Dios que me dio esa fortaleza para crear mi propia realidad. ¡Gracias!